Bueno amigos rápidamente ya estamos de regreso Y no sin antes mencionarles que ya se viene la fiesta El movimiento de Canal M Para que ustedes estén al pendiente si se lleven sus boletos Estará el equipo de DM Deportes Así como otros programas muy interesantes Para que ustedes vayan y participen Recuerden que nos pueden seguir en Facebook Estamos como Canal M o Tu Canal M México También en la página de internet Tucanalm.tv Para que nos sigan también por ahí En Twitter estamos como Arroba Canal M Así que mucho por donde ganarse estos pases Y estos boletos para que ustedes nos puedan acompañar A la fiesta en movimiento que sin duda alguna va a estar Pero buenísima Hugo Va a estar buenísima no se lo pueden perder Estén al pendiente de los pases dobles Que les vamos a regalar aquí en DM Deportes También y también porque sexto aniversario Cristian se dice fácil Sexto aniversario del Canal M Pero es una proeza alcanzada Por parte de todos ustedes amigos Que lo hacen posible y también De todo este equipo de producción Así que estén al pendiente De la fiesta en movimiento Sexto aniversario de Canal M Así es un trabajo muy importante Lo que se ha hecho en Canal M Y vamos creciendo gracias a ti Por lo cual te damos las gracias Y este día en la fiesta en movimiento Pues te lo agradeceremos de mejor manera Tendremos muchos regalos Muchas sorpresas Y obviamente te la vas a pasar increíble Para que vayas a esta fiesta Que será el próximo mes de noviembre Estén al pendiente en las páginas de Facebook Ya mencionadas O también en Twitter O también ¿Por qué no? Siguiendo en estas transmisiones Sí Bueno y amigos Ahora Dejando a un paso Bueno Dejando a un lado La fiesta en movimiento Vamos a regresar Con la información De la UEFA Champions League Ya comentamos Que Arsenal le ganó Dos goles Bueno digo perdón Borussia Dortmund Le ganó dos goles por uno Al Arsenal Ya comentamos también El empate Uno por uno Entre Barcelona y Milan Y hay que hablar De los otros seis duelos ¿No Cristian? Sí claro Aunque no sin antes mencionar Pues en el grupo de la muerte Ya que habíamos comentado El Borussia Dortmund Contra el Arsenal Pues el Borussia Que está regresando Contra Un Arsenal muy poderoso Que se veía como el candidato A ser el número uno Está todavía muy parejo El grupo de la muerte A excepción del Marsella Que se está quedando ahí atrás Yo creo que el Borussia Va a clasificarse en primero Todavía falta mucho La verdad Y entre el Arsenal Y el Napoli Se van a estar disputando Pues en el segundo lugar Todavía hay muchas cosas que ver Aunque sí el Marsella Es el que se ve Que se está quedando En este gran grupo de la muerte Sí porque el Napoli Le ganó precisamente al Marsella Dos goles por uno En Francia Con goles de Callejón Y también de Zapata Este colombiano Con un estupendo golazo De pierna derecha La pone al ángulo Y así es como Los tres equipos Tienen seis puntos Y el Napoli Se quedó Con cero unidades Digo el Napoli El Marsella Se queda con cero unidades Único equipo Del grupo F Que aún no suma puntos Sí aunque hay que ver Los partidos que quedan Ya nada más quedan tres En donde el Arsenal Tiene que hacer Una tarea difícil La próxima fecha Contra el Borussia Dortmund El Dortmund Se puede aquí alejar Un poco del Arsenal Mientras que el Napoli Si gana El Marsella en casa Pues también Se puede ir alejando Y eso le puede pesar Al equipo londinés Sí y en otros resultados El Celtic Le gana Dos goles por uno En el Celtic Park Al Ajax El Schalke pierde Tres goles por cero Ante el Chelsea De José Mourinho Estos son otros resultados Que también sorprenden Incluso también El del Porto Que le gana Digo Porto Que pierde Sobreciadamente Ante el Zenit Como local En el Estadio Dodragao En el que juega Héctor Herrera El mexicano Seis minutos Y lamentablemente Para su causa Se va expulsado Por doble cartón amarillo Y hace historia Cristian Al convertirse En el jugador En ver Dos tarjetas amarillas Más rápido En toda la historia De la UEFA Champions Sí porque al minuto 5 Lamentablemente Es una falta tonta Cerca del área Ya se venía al Zenit Con una contra importante Y después En el mismo tiro libre Se adelanta Antes del pitazo Le saca la segunda amarilla Y aquí si no Le perdonaron la vida Al minuto 6 Te me vas a las regaderas Por ahí salió aplaudido Pero sí muy triste Lo de Miguel Herrera En su debut De la Champions League Lo que cualquier jugador Soñaría Pues lo echaron rápidamente Dándole esta oportunidad Del técnico Pues yo creo que Que no puedes hacer Estas cosas Estaba muy desconcentrado Todavía Pero esperemos Que pronto le den Otra oportunidad Yo creo que el Porto Sí puede estar En la siguiente ronda Sí Mali de malas Ni hablar para Héctor Miguel Herrera Diego Reyes Estuvo en la banca No tuvo participación En esta derrota Del Porto Un gol contra 0 Ante Zenit Y en otro partido De ese grupo Atlético le gana Tres goles por cero A la Austria-Viena Como visitante Dos goles de Diego Costa Este brasileño Que será naturalizado Español Que próximamente Podría estar También en la furia roja Pues ahí está Sí se lo merece Yo creo que Diego Costa Y dice que va a llegar Y ya lo comenté rápido El partido que habéis mencionado Entre el Chelsea Y el Schalke Chelsea eh Además estoy diciendo caray Pero bueno este Chelsea Que empezó perdiendo La Champions Y otra vez ya se recuperó Le gana al segundo Más fuerte del grupo O al que parecía más fuerte Que es el Schalke 0-4 Y en casa Entonces el Chelsea Pues ya está recuperado El Schalke tendrá que salir De este Y vamos a ver Cómo le va contra El Basilea Cuando se vuelvan a enfrentar Sí Y en duelos Hoy Christian De UEFA Champions League Tenemos varios platillos Exquisitos Para platicarles Acerca de ellos De entrada El Real Madrid Contra Juventus Perdón El partido más atractivo Sin duda alguna El Juve solamente Tiene dos puntos Tiene que ganar Allá en el Santiago Bernabéu Vamos a ver Si el Madrid Pues ya ganando Se metería Prácticamente A la siguiente ronda Por lo cual Este partido Va a ser muy atractivo En donde nada Está decidido En este grupo Donde el Garazatari También está pisando Los talones Sí Y en otro cotejo Duelo de mexicanos En Old Trafford Manchester United Le hace los honores A la Real Sociedad De Carlos Vela Carlos Vela Será titular Falta ver si Javier El Chicharito Hernández Tiene participación En este duelo De UEFA Champions League Claro que sí Esperemos que sí Chicharito contra Carlos Vela Sería un gran duelo Por lo menos Que así lo dejen ver Para México Sería un duelo Muy atractivo En donde veríamos Pues la calidad De estos dos jugadores Donde el Manchester Llega como preferido Pero la Real Sociedad Seguramente no va a dar Nada por muerto Ya que este equipo Pues le cuesta Acceder a Champions League Hace mucho No lo hacía O no sé si es la primera Vez en la historia Hugo Pero bueno Esta Real Sociedad No ya había estado Perdón Pero la Real Sociedad No accede tan fácil A esta etapa De Champions Y ahora si pierde Pues estaría Pues ya básicamente Fuera de esta competencia Sí porque lleva Dos derrotas consecutivas Y esta será La primera ocasión En que Manchester United Y Real Sociedad Se enfrenten En UEFA Champions League Y también será Para la Real Sociedad Buscarán su primera victoria En Champions League Después de 10 años La última ocasión En que participaron Fue la temporada 2003-2004 Pues ahí está La última fue 2003-2004 Y yo diciendo Que no se había Pasado Esta fase De la Champions En cuanto a la Real Sociedad Se refiere Va a ser un dolor atractivo Entre la Real Sociedad Y el Manchester United Otro partido atractivo También que tendremos Hugo Otro partido Será el de PSG Que visita Al Anderlecht De Bélgica En el que PSG Con Lauren Blanca Al frente Acumula 13 partidos Sin perder Tiene paso imponente El conjunto parisino En esta Champions League Y también en la Liga Francesa Ahí está el PSG Que yo creo que Sin duda Va a ser uno de los candidatos Serios a avanzar En esta Champions Y por qué no pensar En llevarse el título Este gran equipo francés Sí Y en el último De los duelos Que hablaremos En esta ocasión El Bayern Múnich Le hace los honores Al Victoria Pilsen Ahí está El Victoria Pilsen Así como tú lo dices Y el Bayern Que con Guardiola Pues no se cayó Sino que sigue alzando Este gran equipo Y seguramente Podría ser Por qué no pensarlo Si uno de los El primer bicampeón De esta Champions Porque viene con todo El equipo de Múnich Sí, sin duda Tiene los jugadores Y también el estilo De juego que ha forjado El español Pep Guardiola Al frente del conjunto bávaro Así que amigos De DM Deportes Ya saben que los juegos De Champions League Estarán a la 1.45 Empezarán Todos los duelos Y también mencionar Que el Manchester City ya finalizó Ese cotejo En el que le gana Al Cheska de Moscú Allá en Rusia Así es Con esto empezó El miércoles La UEFA Champions League Pero va a estar Cada vez mejor Se viene la fecha 4 Ya casi también En donde los partidos Serán Pues muy apretados Porque ya se empiezan Velázquez Aplica básicamente La técnica de la pelea pasada Se va a los golpes Es superior a Dos Santos Dos Santos Pues buscaba más Un KO Porque sabe la calidad Que tiene Caín Velázquez En este tipo de peleas Recordar que esta fue la tercera Esta es una trilogía Bastante buena La primera la ganó Dos Santos Con un KO Noqueando totalmente A Caín Velázquez Con un gran golpe Es su fuerte De este brasileño En la segunda Caín Pues a los golpes Ahora si que ganó Por decisión unánime Justamente Y ahorita en la tercera De igual manera En decisión unánime Dejando prácticamente Sin respirar A Dos Santos Porque si le puso Una verdadera madrina Si Como bien lo dices Junior Dos Santos El brasileño Buscaba el knockout Como lo hizo En la primera pelea Y Caín Velázquez Desde el principio Puso el ritmo Puso los golpes En la pelea Se jugaron Bueno Se pelearon Perdón Los 5 rounds Bueno Casi los 5 rounds Cuando faltaban Escasos 15 segundos Del último round Del quinto Terminó la pelea El juez Decidió pararla Y por knockout técnico Caín Velázquez Retiene el título Como campeón De los pesos pesados Un estupendo trabajo De México Americano Caín Velázquez Y que bueno Que me corregiste Porque ya estaba diciendo Que era por decisión unánime Pero justamente Tuvieron que parar La pelea un poco Antes de que terminara Porque si Dos Santos En una de esas Acababa en la lona Pero Por todo el tiempo Del mundo Sí Pero fue impresionante Amigos de DM Deportes Ver la pelea Porque veías A Junior Dos Santos Prácticamente noqueado Solo le faltaba Un golpe final A Caín Velázquez Para dejarlo sembrado En la duela Pero Junior Dos Santos Trataba de esquivar Los golpes Y aún así Le conectó Varios derechazos A Caín Velázquez Y lo pudo haber dejado Y lo pudo haber dejado También en la lona Pero al final El México americano Retiene el título Y fue Lo que más me llamó La atención Cristian Fue que al final De que dan La victoria Al México americano Caín Velázquez Junior Dos Santos Se acerca a él Y le alza la mano Deportivamente Lo cual habla muy bien Del deporte De la UFC Y también del brasileño Junior Dos Santos Acaban muy agotados Los dos Se puede ver Y bueno En esta fotografía Dos Santos Justamente como lo dices Pues reconoce A Caín Velázquez Como el vencedor Y esta es una imagen Grande que tiene La UFC Que a pesar de tanta Pues violencia Por así decir Lo que se muestra Al final es un deporte Donde el honor Siempre está ¿No? Muchas felicidades Yo diría también A Dos Santos Por hacer esto Si a los dos Por una pelea Inolvidable Sin duda De la UFC Bien podría ser La mejor A lo largo de este Deporte Que tiene poco de aparecer Desde 1992 Así que amigos Especialmente para México Especialmente para México Amigos de M Deportes Felicidades a Caín Velázquez Y también a Junior Dos Santos Pues ahí está esto En cuanto a la UFC También pues Para no dejar Los golpes Hubo peleas muy atractivas En donde Márquez Pues sigue con las declaraciones ¿No? Márquez sigue con las declaraciones De que Le robaron la pelea ¿No? Contra Timothy Pratt Así es Dice que le robaron Pero bueno Próximamente se podría venir El retiro de esta persona Que le dejó mucho El boxeo mexicano Sí y en últimas noticias deportivas Amigos de M Deportes Este fin de semana Se corre El gran premio De India De la Fórmula 1 En el que Sebastián Betel Con un podio De primer lugar Ya se colocaría Como tetracampeonato De la Fórmula 1 Ahí está Betel puede acabar Con todo Y pues Volver a ser el campeón Y buscando Acercarse también A Michael Schumacher Como el gran Histórico De la Fórmula 1 Y bueno Pues esperemos Que para el 2014 México Yo sigo con este Tengamos ya La Fórmula 1 No lo olviden En diciembre Ya se va a decidir esto Y en la NFL Cristian La semana número 7 Deja el saldo Hay un equipo invicto Que se mantiene Los jefes de Kansas City 7-0 Y también hay un equipo Que no ha ganado Los jaguares de Jacksonville Marca D 0 ganado 7 perdidos Oye y esos gigantes Que también lo van tan bien También les ha costado Pittsburgh empieza A resurgir Y vemos equipos Que pues En los torneos pasos No les había pasado por esto No habían pasado por esto Y mientras Por el otro lado Kansas City Pues grande No recuerdo yo Haber visto este equipo Con tantos partidos Ganados Desde hace mucho tiempo Si están haciendo Una sinergia Bastante buena Entre Andy Reid Ex entrenador De jefe De las Águilas De Filadelfia Y el ex coreback De los 49 de San Francisco Alex Smith Así que Enhorabuena Para los jefes De Kansas City Veremos si la semana Número 8 Les alcanza Y recuerden Que este fin de semana En la semana Número 8 Habrá un segundo duelo En Londres Y será entre los jaguares De Jacksonville Los que no ganan Contra los 49 de San Francisco Desde el jueves Me está gustando Que desde el jueves Haya fútbol americano Ese Thursday Night Football Ya poco a poco Va tomando forma Al igual que el Sunday Night Football Y el Monday Night Football De la NFL Pues ahí está Y también recordarles amigos Que la NBA Cuando ya acabe La MLB Que es el béisbol Pues va a comenzar Y también tendremos Participación aquí en México Sí, 29 de octubre Rápidamente llegamos Al final de esta misión Cristian Pues ahí está Se nos acabó Y pues bueno Otra vez recordarles La fiesta De El Movimiento Donde tendremos Pases Y muchas sorpresas Por parte de Canal M Recuerda seguirnos En Arroba Canal M Y también en Facebook Estamos como Tu Canal M México O Tu Canal M ¿Por qué no? Y Tu Canal M.TV Es la página Donde podrás Seguir viendo videos Y no solo de deportes Sino de muchas cosas más Que tiene Canal M para ti Estén al pendiente Del sexto aniversario De Canal M Y muchas gracias Por su atención Cristian Hemos llegado al fin Pues es todo Hugo Muchísimas gracias Como siempre Amigos de DM Deporte Nos vemos La próxima semana Con más información deportiva Muchas gracias Hugo Ramírez Y Cristian Elgué Aquí en el micrófono Gracias Nos vemos Confía en la selección Eso